Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se yo Salís de tu casa por anhelar es lo de siempre, en la calle y en vos Cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo Mecla rara de penúltima linchera y de primer polizonte en el viaje a menos Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediasuelas clavadas en los pies Y una banderita de casi libre levantada en cada mano Te reís, pero solo vos bebé, porque los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las aranjas del frontero de la esquina me tiran las aves Vení, que así, medio bailando, medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao No ves que va la luna rodando por callao Un corzo de astronautas y niños con vals Me baila alrededor, baila, vení, volá Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a vos en los aires del nido de un gorrión Y a vos te vistas, te viste venir, volás en ti El loco berretín que tengo para vos Loco, 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 loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un acróbata de 20 saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía Subiste a mi ilusión, superesport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor Desde ahí te los aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Ni un ángel, ni un soldado, ni una niña Nos dan un valsecito bailador Nos salen a saludar la gente linda Y loco, pero, pero tuyo, qué sé yo Provoco campanaño con la brisa Y al fin te miro y canto a media voz Quéreme así, piantau, piantau, piantau Trepate hasta tercora de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Y volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Quéreme así, piantau, piantau, piantau Abriste los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení Viva, viva, viva Los locos, locos, todos locos Loca ella Loco yo Loca ella Loco yo Amén.